Baila, baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Rumbero, rumbero ven a bailar, el de la rumba soy yo Ven y baila mi rumbita, el de la rumba soy yo Y como grita la raza y se alebrece en el estadio cuando se la vuelan los indios ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si estas dos Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si estas dos Puro compadre de Juárez Arriba Juárez compa ¡Eso de nuevo, vale, comenzamos! ¡Epa, puerto, letra de siente compa! ¡El grito de la señorita! ¡Señora! ¡Arriba, sol! Soy trofero y me gusta ser borrado Soy barandero y me gusta rezar Tengo dinero para cargar mi camino Y a todos los brazos me gusta mantener ¡Este, cojitos, esperándor! ¡Ale, su libertad que yo quise tanto! Y a todos los brazos me gusta mover Y a todos los brazos me gusta mantener ¡Gracias! 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 Mi compadrito está en el base. Shock, 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 shock. De mi, trae un shock a mi camarada de cuentas, por favor. Un shock, por favor. Shock, no toco, yo no me acalto, no me estás por mí. Ahí viene el diapositivo como los parisotes acá por la Madagascar. ¡El Padre, hija! ¡El Padre! ¡Vámonos a cantar el hipódromo! Al día siguiente. Tengo un dios admirable en los cielos. Y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo. Y de gozo se llena mi canto. Decima, soy un reflejo. Que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera. Si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques. Que yo le envío mis a mi papá. Que lo piquen, pa' que lo piquen. Y tengo un dios admirable en los cielos. Que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza. Y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia. Me defiende de los ofensores. No me dejan y me desamparán. Fue mi Dios el Señor de señores. Jesús me dijo que me riera. Si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no te mortifiques. Que yo le envío mis a mi papá. Que lo piquen, dame ese coro. Jesús me dijo. Ya lo ve. Que me riera. Si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no, 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 no. No te mortifiques. Tú lo ves. Que yo le envío mis a mi papá. Que lo piquen. Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen. Piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen. Piquen en el coco pa' que salte como un lince. Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen. Borera, popé, un pedero, lo piquen. Lo piquen, lo piquen y lo piquen. Lo piquen en la cara pa' que no me mortifiquen. Lo piqué, lo piqué, lo piqué y lo piqué Piqué en la cara para que no me mortifiquen Lo piqué, lo piqué, lo piqué y lo piqué Lo piqué, lo piqué, lo piqué y lo piqué Lo piqué en los huesos pa' que salte, pa' que brille Lo piqué, lo piqué, lo piqué y lo piqué Piqué en la cara pa' que no me mortifiquen Jesús me dijo que me diera Si el enemigo me tienta en la carrera También me dijo no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piqué Pa' que lo piqué ¡Eh! La pared hará más pa' que brille ¿Dónde andas, Mari Eugenia? Pura chuleta del cien de compás Ya me voy Muy lejos, vine a despedirme Solamente Dios Sabes que algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada A que quiero cosas Al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me voy Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Te puedo ya olvidar Puede ser que el tiempo Porre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegue hasta mi vida Un amor verdadero Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me voy Sin saber siquiera Para dónde ir Voy a caminar Voy a navegar Voy a navegar Para ver si así Para ver si así Te puedo Te puedo ya olvidar Te puedo ya olvidar Y el grito De las cherries Como si estuviéramos En el estadio Este combión Es para el mejor equipo De béisbol De la liga mexicana Arriba los indios De Juárez Pelotero a la bola Que siga Que siga Que siga la bola Que mira ¿Qué pasa? Cálmate por favor 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 Puro compadre de Juárez Pura chuleta de siete, compadre